Hoy por fin llegó la hora esperada, ya todo estaba listo para tu llegada Tu madre está nerviosa pero emocionada, pues se le ha concedido lo que deseaba Hoy llegaste a su vida y realmente que ha sido una bendición Después de tanta espera se cumplió su petición Se puede ver su rostro que está lleno de emoción Y con dedicación te ha comenzado a guiar Pero el tiempo pasa y todo que empieza a cambiar Pues tu curiosidad se ha comenzado a despertar Hay cosas en la calle que quisieras intentar Y por más que lo trata no te puede controlar Pues hoy has decidido que te quieres divertir Y con tus amistades solo quieres compartir Ella por más que intenta no te logra persuadir Y te comenta junto antes de salir Hijo mío hay peligro en la calle Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime que tengo que hacer para poder detenerte De manera que no salgas a escondida Sé que te puedo atender por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Escucha con atención, hijo te hablo con el corazón La calle está muy peligrosa, entiende mi preocupación Mi intención no es molestarte Es protegerte y cuidarte, corregirte y aconsejarte También es mi forma de amarte No te fíes de tu instinto Si hasta en el corazón hay engaño Y no quiero verte sufrir No quiero que nadie te haga daño Eres un regalo de Dios Y Él te ama de tal manera Que a pesar de que huyas de Él en sus brazos te espera Dime que tengo que hacer para poder detenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo atender por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Otra vez te escapas de madrugada Ya llevas varios meses en esta jugada Tu madre solo llora muy desconcertada Barrada en la ventana espera tu llegada Mientras tanto tu sigues en la calle jugándote la misión Pues solo buscas pasar un rato de diversión Angueando con los panas sin tener preocupación Sigues jugando con tu condición sin pensar Como con el tiempo que esto te puede afectar La calle está caliente y no se puede tocar Cuando menos tu esperas no hay quien te venga a ayudar Si los panas no están dime quien te va a salvar Hoy no escuchas a nadie pues te quieres divertir No prestas atención a lo que te quieren decir Tu madre solo llora y no para de repetir El mismo ruego siempre que vas a salir Hijo mío hay peligro en la calle Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer para poder detenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender por tu camino pasé Y el peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor Cuando te ama el Señor Y aquí te espera siempre Tu familia